Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, el vicepresidente de Nicaragua, Omar Hales Levens, sostuvo un encuentro con Felipe VI y Mariano Rajoy. En la reunión, en la que conversaron libremente, a puerta cerrada y sin asesores, participaron otros presidentes centroamericanos. Un productor fue ultimado a tiros por un desconocido en Matiguaz. Al momento del crimen, José Ángel Montenegro se encontraba en su casa junto a su familia. En deportes, Ricardo Mayorga no cayó nada ante su próximo rival en el boxeo. El matador, durante una llamada vía Skype, dijo a Andrik Saralegui que lo noviaría y que lo regresaría a pie a México. En internacionales, Estados Unidos publicó un informe sobre las torturas de la CIA. El documento reveló que las técnicas incluían el ahogamiento simulado, impedirles dormir y mantenerlos en posiciones incómodas. En fama, el príncipe William y Kate Middleton conocieron a Beyoncé y Jaycee. La pareja real compartió con el matrimonio de cantantes en un partido de básquetbol en Nueva York. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.